¿Qué es la revolución cultural? El mayo francés, pero el colocar esto en el contexto auténtico que le corresponde. Para comenzar con esta exposición, justamente voy a empezar con ese tema de lo que se conoce como el mayo francés o mayo del 68. Vamos a ver ahora, en primer lugar, un videíto, el más largo, vamos a ver varios videítos si nos da el tiempo. El más largo de ellos, que es una pequeña recopilación que hizo la televisión española cuando se cumplieron los 30 años del mayo francés, o sea, hace 20 años atrás, con algunas pequeñas imágenes, filmaciones del momento, de la época, y con una presentación elogiosa que también nos viene bien a entenderlo porque así es como ha sido repropuesto ahora, quizá con el hecho de que se cumplen 50 años, con mucho más bombos y platillos. No, rien de rien, no, je ne regrette rien, ni le bien pour ma fait... 30 de mayo de 1968. Hace hoy 30 años, era jueves, pero ese día en Francia casi nadie trabajaba. La huelga general que paraliza el país cumple dos semanas. La calle está tomada por trabajadores y estudiantes. El presidente de Gaulle sale hoy en televisión para prometer cambios y convocar un referéndum. Durante 40 días, desde primeros de mayo a mediados de junio, el sueño de la revolución parece a punto de cumplirse. Los estudiantes quieren ser realistas, piden lo imposible y casi lo consiguen. Universidad de Nanterre, en las afueras de París. Chicos y chicas se mezclan en las aulas, pero viven en pabellones separados. En las habitaciones no se permiten las visitas del sexo contrario. Un ambiente tradicional y rígido que choca con las ansias de libertad de los estudiantes. Es aquí donde salta la chispa de descontento. Francia vive bajo la presidencia del general de Gaulle, el vencedor de la Segunda Guerra Mundial. A primeros de mayo de 1968, de Gaulle visita Rumanía. Allí, en la entonces llamada Europa del Este, lo reciben como un héroe popular. Las aclamaciones de los rumanos contrastan con el descontento en su propio país. 180 coches destrozados, 377 heridos, 460 detenidos. El 10 de mayo, París hace recuento de su noche más dramática desde la Segunda Guerra Mundial. La protesta la ha encendido la detención una semana antes de unos estudiantes en una manifestación antiimperialista. Cuando el 2 de mayo el gobierno cierra el campus de Nanterre, la revuelta se traslada a la Universidad de la Sorbona, en el centro de París. El lunes 6 de mayo, Daniel Convendit y otros alumnos que dirigen la protesta estudiantil comparecen ante el Consejo de Disciplina Universitaria. Las duras sanciones que les imponen enfurecen a sus compañeros. 3.000 policías toman ese día el barrio latino. 10.000 estudiantes se enfrentan a ellos. Por la noche es aún peor. La violencia se cobra 600 heridos. Al día siguiente, el martes 7 de mayo, 20.000 estudiantes se manifiestan por las calles de París. Las facultades están todas cerradas por orden del gobierno. Sin aulas a donde acudir, los estudiantes toman durante 5 horas el centro de la capital. El viernes 10 de mayo, la protesta cumple su primera semana. Esa noche hay más de 400 detenidos. Cuando el 12 de mayo el gobierno abre las facultades, las clases se convierten en asambleas. Los profesores en oradores. El premio Nobel Monod transforma su clase en un mítin. El joven Daniel Convendit se convierte en portavoz de la revuelta. Desde aquí quiero decir abiertamente que la culpa de lo que está pasando es del poder. Todo el mundo está jugando al escondite con los manifestantes, con los estudiantes y los jóvenes trabajadores. Nadie quiere comprender que nuestras reivindicaciones son justas y, de hecho, cada vez que nos ofrecen algo, sabemos que no lo tendremos. El 15 de mayo los estudiantes ocupan el Teatro Odeón, un símbolo de la cultura burguesa que quieren derrotar. Por primera vez el espectáculo en el patio de butacas supera al del escenario. Desde aquí se pide la unidad de estudiantes y trabajadores para derrotar al capitalismo. Cuando los sindicatos llaman a la huelga general, el gobierno da la voz de alarma. Lo que se cuestiona aquí es el problema mismo de la juventud, su lugar en la sociedad, sus obligaciones y derechos, incluso su equilibrio moral. Créanme, en este momento no es sólo el gobierno, ni las instituciones, ni siquiera es Francia lo que se cuestiona, sino nuestra propia civilización. Los disturbios estudiantiles en París alcanzaron después de esta tumultuosa manifestación un grado de violencia callejera superior a todo lo registrado hasta ahora en otras capitales de Europa y América. La dureza de los encuentros entre la policía y los estudiantes franceses tuvo por escenario principal el barrio latino a lo largo del boulevard Saint-Michel y calles adyacentes. A este lado del telón de acero, la revolución sexual que practica una parte de la juventud se enfrenta a la doctrina católica. En 1968, dos años después de que el concilio Vaticano II se inclinara por una postura más abierta hacia el sexo, Pablo VI condena el uso de cualquier anticonceptivo. Con una democracia estable, una economía fuerte y sin apenas desempleo, en 1968 Francia parece el escenario menos apropiado para una revolución. Ni siquiera los sindicatos confían en este movimiento juvenil, espontáneo e improvisado que no pueden controlar. En los bancos se forman colas de clientes asustados que piden su dinero. Los comerciantes miden sus reservas para poder garantizar el abastecimiento. En el barrio latino, la situación está fuera de control. Las escaramuzas entre manifestantes y policías son diarias. Convendit justifica los enfrentamientos. Si los capitalistas defienden sus privilegios con violencia, nosotros nos defendemos con violencia, dice la prensa. Con los estudiantes dueños de la calle, los trabajadores ocupan las fábricas. Una huelga general para reclamar mejores salarios y menos jornada laboral paraliza el país. El gobierno promete cambios. He decidido someter al sufragio de la nación un proyecto de ley para que otorgue al Estado y, por lo tanto, a su jefe, un mandato para la renovación. La respuesta de los estudiantes al discurso presidencial. La noche de violencia deja más de 500 heridos. En la frontera franco-alemana, los estudiantes reciben a Convendit, el dirigente revolucionario que el gobierno francés ha expulsado por agitador. El líder estudiantil se niega a firmar la orden que le impide pasar la noche en Francia y es devuelto a Alemania. Al margen de los estudiantes, sindicatos, patronal y gobierno llegan a un acuerdo. El lunes 27 de mayo lo presentan a la asamblea de huelguistas de la Renault, que han ocupado la fábrica. Pero los obreros rechazan el acuerdo. Exigen el doble del salario que se les ofrece y añaden además una reivindicación política, la instauración de un gobierno popular. La oposición de izquierdas cree llegado su momento. En una conferencia de prensa, François Mitterrand se propone como candidato a la sucesión presidencial. El jueves 30 de mayo, hace hoy 30 años, el general de Gaulle se dirige otra vez a la nación. Ha tomado una decisión. No voy a dimitir, no voy a cambiar al primer ministro. Hoy disuelvo la asamblea nacional. Si la situación de fuerza se mantiene, tomaré otras medidas conforme a la constitución para defender la república, aparte de la convocatoria inmediata de elecciones. La república no se rendirá nunca. El discurso del general moviliza por primera vez a la entonces llamada mayoría silenciosa. Cientos de miles de franceses invaden los campos elíseos en apoyo a De Gaulle. Frente a los lemas revolucionarios de los estudiantes, esta muchedumbre grita vítores a Francia y agita banderas tricolores. Una fiesta patriótica que apaga la protesta juvenil. El gobierno desaloja a los universitarios de las facultades y disuelve a los grupos de extrema izquierda. Dos semanas después, en las elecciones del 30 de junio, De Gaulle consigue una victoria aplastante. Pero está acabado políticamente. Al año siguiente, los franceses le obligarán a dejar el poder. Hoy, 30 años después, no hay placas conmemorativas ni calles dedicadas a aquella revolución que buscó la arena de la playa bajo los adoquines. Ecologismo, feminismo, anti-autoritarismo son parte de la herencia que dejaron unos jóvenes que hace 30 años convirtieron el mes de mayo en una primavera histórica. Querían llevar la imaginación al poder. Pero es el poder quien gana la batalla. Como ustedes pueden ver, entonces, ahí hay un buen resumen de lo que fueron esos acontecimientos del mayo francés, presentado, por supuesto, de manera sesgada. Se trata para ellos de un acontecimiento que ha cambiado sustancialmente la historia del siglo XX y un acontecimiento en el cual viene presentado como una revolución idealizada que terminó, lamentablemente, por la incomprensión de parte del poder político y por cuestiones de lucha ideológica, en una revolución fallida. Ahora bien, para entender realmente lo que sucedió, hay que tener en cuenta algunas correcciones que habría que hacer a esto del mayo del 68, el mayo francés del 68, y que, en primer lugar, hay que descartar que fue mayo, en segundo lugar, no fue francés, y en tercer lugar, no fue el 68, lo que nosotros, en realidad, estamos hoy en día presenciando, las consecuencias de lo que estamos presenciando. Ciertamente que tuvo mucha importancia lo que acabamos de escuchar, como resumen, pero tenemos que tener en cuenta que se trata solamente de la presentación en sociedad de algo mucho más importante, que es la revolución cultural, es decir, la revolución total. Revolución cultural en el sentido de la revolución total. El mayo francés, en realidad, no ha sido tan ideal como se presenta ahí. En primer lugar, decíamos, no es mayo, por el hecho simplemente de que fue precedido antes, incluso en el tiempo, incluso en años anteriores, por otras revueltas estudiantiles, como, por ejemplo, la de Berkeley en California, en 1964, 65, tres años antes, Amsterdam en el 66, Berlín, Atenas, Miriam. De alguna manera, fue mencionado eso al pasar, como que fueron revueltas que tuvieron mucha mayor repercusión, lo cual, ciertamente, es así. Y, además, fue continuado largamente, por ejemplo, el 68 italiano, que así se lo conoce igual que el 68 francés, en realidad duró 10 años, fue el más largo de todos, o sea, lo que comenzó ahí no terminó, porque se continuó de forma natural con los movimientos, los movimientos de las guerrillas urbanas de las brigadas rojas, que nacieron justamente ahí, o ahí se consolidaron, y hasta el 78, con la muerte, el asesinato de Aldo Moro, estuvieron manteniendo exactamente lo mismo que se reivindicaba, más politizado, todavía más llevado a una acción extrema y muy violenta. También el cordobazo argentino es repercusión de eso y muchas otras que hubo en todo, realmente en grandes partes del mundo. Quedándonos, porque ciertamente, decíamos, la presentación en sociedad, o la conciencia que tiene la sociedad de que hay algo importante sucediendo a nivel, digamos, de revolución cultural, el de Francia, el del 68 francés, en él se dieron tres fases, simplemente resumo lo que acabamos de ver. Tuvo tres fases, la primera y la estudiantil, del 2 al 13 de mayo, que comienza, fíjense que en el videíto vimos eso que decía, que en los dormitorios no podían estar juntos para reunirse, o lo que sea, los universitarios y las universitarias. En realidad, esa fue la primera queja que hubo y con eso comienza. O sea, no pedían que las bibliotecas fueran más amplias, más luminosas, que los profesores fueran más puntuales, sino lo que querían era parte, justamente, de lo que después van a reivindicar, que es la revolución sexual, que igualmente no era lo más importante, era un instrumento de algo mucho más amplio. Luego se pasa a la fase social, del 13 al 27 todavía del mismo mes, que es cuando se asocian, vimos ahí, aparecía la fábrica Renault, que son los trabajadores Renault los primeros, y después terminan, digamos, como un efecto domino, asociándose a otros sindicatos y otras fábricas, y se termina haciendo la huelga más grande del siglo XX en Francia, y que terminó paralizando toda Francia. Y luego, entra a la fase política, cuando reacciona el presidente con distintas medidas, finalmente disuelve el parlamento, ahí se hace una movilización enorme, medio millón de personas a favor del presidente, y prácticamente ahí, en los periódicos y los distintos relatos, y ahí se disolvió todo, todas las esperanzas de los universitarios quedó en nada. Los trabajadores recibieron aumento de sueldo, los universitarios tuvieron algunas algunas modificaciones secundarias, y todo siguió igual. No, no siguió igual, ciertamente, hubo un cambio muy importante en toda la cultura, pero que no fue gestado por esa revuelta de esos meses de mayo y junio franceses, sino que, como digo, es una cosa que venía de mucho antes y que ha seguido y sigue en nuestros días. Nosotros somos todos herederos del mayo francés, o de esa revolución cultural que, de alguna manera, simbolizó, como en ningún otro símbolo en el siglo XX, esa revuelta estudiantil. Y es importante eso, el darse cuenta de que hay algo más. Un poco la ideología de fondo de los universitarios parisinos y de todo lo que estaba detrás, nos la han dejado ellos en algo muy particular, que fueron los grafitis y los afiches que se hicieron para la ocasión y que se han hecho famosos y que hoy en día, en este momento, son fuentes de exposiciones en distintos lugares del mundo, particularmente en París mismo. Hicieron muchísimos afiches que se hicieron famosos, todos justamente, de alguna manera, van mostrando qué es lo que había detrás de ellos. Simplemente muestro algunos, es una muestra, no voy a explicar. Algunos muestran ciertamente lo que querían transmitir, los mensajes que ellos trataban, digamos, de infundir en la sociedad, el hecho de asociar todo régimen policíaco con el nazismo, que en Francia era muy duro por el tema de la guerra, el retorno a la normalidad, que eso fue lo que hicieron cuando todo termina, hacen este afiche, el retorno a la normalidad y aparecen todos como corderitos detrás, digamos, de vuelta, quedaron todos sometidos al poder. Atención, manipulación, el orden reina, y el orden es el orden, digamos, de apalear a la gente, y, digamos, el orden policial. Sé joven y cállate, vive tu juventud, y ese es el perfil del presidente de Gaulle, del general de Gaulle. Y sobre todo, algunos de los lemas que ellos dejaron escritos en los muros de París, en las universidades, y todo, como el famoso prohibido prohibir, prohibido prohibir, sean realistas, pidan lo imposible, que es una frase de Marcuse, hagan el amor y no la guerra, que era el lema de las revueltas en Estados Unidos, sobre todo el lema del hipismo, y muchos otros, sean crueles, no trabajen nunca, muy interesante todo, eran los grandes ideales de esa gente. Entonces, en torno a este mayo francés, lo que tenemos nosotros es una leyenda, y detrás de esa leyenda una realidad que termina siendo bastante distinta. En realidad, lo que pasó en esa época fue que se puso de manifiesto, vuelvo a insistir, el 68, y sobre todo el 68 en Francia, es una manifestación de algo universal, no es francés, sino universal, y que atraviesa gran parte del siglo XX. Lo que se puso de manifiesto allí es una crisis generacional, como no hubo, no hubo otra, quizás, en la historia. El 68, por eso, no se entiende sin su contexto, sin su contexto, que es mucho más grande. De hecho, fíjense cómo aparecían los jóvenes pidiendo reivindicaciones y los pobres, y todos los lemas que no los he citado, el tema de proclamarse antiimperialistas, contrarios a la intervención de Estados Unidos en Vietnam, el tema de los pobres, etcétera. Sin embargo, no era tan así y los que intervinieron ahí, los universitarios que intervinieron en esta revuelta, en realidad, procedían de un ambiente completamente distinto. Como dijo una periodista muy famosa en Italia, digamos, con ideológica ella, sin embargo, en un libro que escribe en el 68, precisamente, habla de estos hechos y los llama y dice vandalismos hechos por burguesitos, burguesuchi, esos eran los jóvenes, burguesitos, que invocan al Che Guevara y después viven en casa con aire acondicionado. Lo mismo señalaba George Marché, que era el presidente en ese momento del partido, el secretario del Partido Comunista Francés, el cual estaba en contra porque estos muchachos reivindicaban justamente eso, por eso era la revolución cultural y ellos entonces invocaban la revolución desde el ángulo de una doctrina marxista heterodoxa. Esto, el Partido Comunista Francés como los partidos comunistas en los distintos países de Europa, eran de corte clásico estalinista, seguían a Stalin, que era el presidente en ese momento, que había sido, digamos, el que había consolidado el Partido Comunista en la Unión Soviética hasta pocos años antes. Y él por eso, estaban en contra, de hecho ellos desfilaban y decían nosotros, es un gusto para nosotros, iban aclamando por las calles, el desfilar delante de todos estos burgueses estalinistas, o sea, los consideraban a los comunistas clásicos ya como parte de la burguesía, que era la doctrina de Marcuse, como lo dirá el mismo Marché, al día siguiente que empiezan las revueltas, él escribe esto en el periódico oficial del Partido Comunista francés. Y lo llamaban así, son hijos de papi, esos son los que hacen, son todos mimados. Lo mismo señala Gabrielle Kuby, que es una, ahora en este momento es una intelectual muy importante, católica, pero en esa época ella era parte de esos muchachos, no de ahí, sino que ella estuvo en las revueltas de Berlín, porque ella es alemana, y ella escribe que las revueltas le hicieron, ella misma se coloca en esa línea, estaba en esa línea en esa época, estudiantes satisfechos, hijos de la burguesía, o como lo llama, mucho mejor todavía Cristina Sicardi, hijos del tedio y fili de la noia, los hijos del aburrimiento. Es eso, ¿no? De hecho, otro pensador, que tampoco es, digamos, que podemos tener dudas sobre su pensamiento, Octavio Paz, él dice que fue una rebelión contra la autoridad del padre, ¿no? Por eso, una crisis generacional, porque hay que tener en cuenta que estos muchachos que tenían 20 a 25 años en el 68 son todos los chicos que habían nacido al terminar la Segunda Guerra Mundial, son, es la generación de la posguerra, la cual fue criada justamente, eso como suele ocurrir en la mayoría, digamos, de las posguerras, y es que los padres, ¿no? Los que tienen hijos al terminar la guerra, los que han salido sobrevivientes, no quieren que sus hijos sufran lo que sufrieron ellos, entonces, generalmente, los crían de una manera donde terminan perjudicando, o sea, no los privan de nada, los crían como burgueses, y esto era la tejer generación. Además, hay una cosa importantísima y es el hecho de que al terminar la guerra, al terminar la guerra se juzgan a las potencias que habían intervenido, las potencias perdedoras que habían intervenido en ellas y se las condena, como se sabe muy bien, sobre todo las ideologías que las habían dominado, el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia, y se las condena y se hace una cosa muy, digamos, ideológicamente bien deliberada y ahí va a actuar lo que después mencionaré que es la escuela de Frankfurt, gran parte, se debe a ellos, ¿no? se va a hacer, justamente ellos se los va a acusar de algo que ciertamente es parte de todas las ideologías que es el autoritarismo, cometiendo ciertamente varios deslices deliberados. En primer lugar, que se juzga de autoritarismo al nazismo y al fascismo, pero se dice de forma muy tímida respecto de los que habían triunfado, porque también la misma doctrina de autoritarismo que es entonces el apoyar la autoridad sobre el mero capricho y la voluntad y no sobre la razón, no sobre la inteligencia, es el autoritarismo, es el defecto por exceso de la autoridad como el desorden, el caos es el defecto, es el vicio por defecto de la autoridad, la autoridad es algo virtuoso. Entonces, se lo juzga en primer lugar, eso se deja de lado como doctrinas también autoritarias, tanto el marxismo y el comunismo por un lado, como también lo que es la dictadura del relativismo, que es lo que dominaba también en los países occidentales, digamos, el autoritarismo es un problema, una falta de autoridad y una reivindicación por otros tipos de orden, ¿no? En primer lugar, como que lo único autoritario es el nazismo y el fascismo por un lado y en segundo lugar se prácticamente se identifica, esto es obra de Teodoro Adorno, de Teodoro Adorno, uno de los principales pensadores de la escuela de Frankfurt, se identifica autoritarismo con autoridad, por lo tanto, toda autoridad es un peligro de fascismo o de nazismo, según los usos que se le quiera dar, según la instrumentalización que ocurre en cada lugar, ¿no? Por eso, a partir de ese momento, entonces, todos estos chicos van a ser educados con un enorme prejuicio sobre la autoridad, toda autoridad en realidad es autoritarismo, no saben distinguir o no quieren distinguir, las mayorías también son educados en doctrinas de izquierda que era lo que dominaba la intelectualidad europea, particularmente la francesa, ¿no? El hombre normal, en cambio, es el hombre que, y ahí se va a empezar a extender ese concepto, es el hombre políticamente correcto, todo lo demás es un peligro de autoritarismo que es una personalidad psicológicamente peligrosa, por eso es que dirá Octavio Paz, eso como digo, que no podemos dudar de él porque ciertamente no es una persona ortodoxa, sin embargo, él va a decir es una rebelión contra la autoridad del padre, es contra toda autoridad, ¿no? Contra toda autoridad. Decíamos que el 68 no se puede entender si su contexto inmediato que es toda la década del 60 que en realidad es los finales de los 50 y empieza hasta los principios de los 70 y sin su contexto más amplio. El contexto inmediato entonces son los 60, ¿no? Esa década realmente convulsionada. Es una década donde podemos señalar algunas cosas, solamente un panorama, estos son títulos, digamos, ¿no? de una cosa que es amplísima y que no se puede abarcar ni siquiera en una sola conferencia. Una época dominada en primer lugar por la violencia, es la época de la guerra fría entre los dos bloques, el bloque dominado por la Unión Soviética, el bloque dominado por Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Una época donde está muy marcado el problema de tantas guerras, una en particular que es la de Vietnam con una muy desastrosa intervención de Estados Unidos que va a permitir que justamente comiencen estos movimientos escudándose detrás de una oposición a la guerra de Vietnam, todos los de la Universidad de Berkeley en California y también todo el movimiento de la contracultura de la que hablaré enseguida, ¿no? Por eso los jóvenes en París iban gritando el nombre del líder principal de Vietnamita, Ho Chi Minh, decían Ho Chi Minh Che 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 Guevara, ¿no? Esos son sus grandes ídolos, ¿no? Es la época, esa década marcada por asesinatos de personas muy importantes que, digamos, que convulsionaron todo el mundo a pesar, digamos, de que tendrían que haber tenido una repercusión un poco más limitada a sus países. El asesinato de John Kennedy en el 63, su hermano, Robert Kennedy, que era el candidato a ser presidente en el 68, precisamente, Malcolm X, que es el líder de la revuelta negra del racista en el 65, vimos justamente que en los Juegos Olímpicos de México, los negros norteamericanos que habían ganado, ellos aparecían en el video que recibían los premios parados dándole la espalda a su bandería y levantando la mano, la mano ese, porque eran de las panteras negras, que era el movimiento, llamémoslo así, el movimiento guerrillero negro en Estados Unidos, que duró unos años. Martín Luther King en el 68, poco antes de mayo, que era el líder luterano pacifista, evangélico, perdón, pacifista. Es una época de muchísimas guerras, señalo solamente las del conflicto entre Israel y el mundo árabe, que fueron repetidas en el 48, 56, 67, la famosa de los seis días, se continuarán, 73, 82 y muchas otras más. Es la época de la revolución castrista en Cuba, en torno al 50, Castro vence y toma el poder, en el 67 muere fusilado en Bolivia el Che Guevara, es la época de los movimientos guerrilleros latinoamericanos, y la época de la teología de la liberación. O sea, un poquito después de esto se consolida, pero las obras que los van a inspirar se empiezan a publicar en esta época. Es también la época, sobre todo de la revolución cultural china, que hay que hacer una referencia particular, porque los jóvenes franceses por las calles iban gritando las tres M, Marx, Mao, Marcuse. La revolución cultural china es una revolución en la cual Mao, que había sido ya desplazado del poder, pero que le habían permitido como una especie de premio consuelo que se dedicara él a dar charlas a los jóvenes y había durante varios años, él lo que hizo fue adoctrinar a los jóvenes, los que después se van a convertir en los guardias rojos, adoctrinarlos y para esta época, para la época 66, su esposa que había sido una actriz muy famosa, le organiza justamente esto, lo que es la revolución cultural. La revolución cultural es una revolución aparentemente hecha por Mao en contra de los líderes de su partido que se habían como tratado de empezar a abrir puertas al capitalismo, esa era la excusa que tenía, de hecho los líderes huyen, tienen que huir, él tomó el poder y en realidad ahí muestran lo que significaba la revolución cultural, que era una destrucción de lo que la esposa de Mao con un grupo que después se lo conoce como el grupo de los cuatro, van a programar la destrucción de lo que ellos llamaban los cuatro antiguos, que eran los usos antiguos, las costumbres antiguas, la cultura antigua, el pensamiento antiguo, es decir, la destrucción de todo el pasado y de toda la cultura china. Esa es la destrucción absoluta y que causó un daño irreversible en China, como no lo había causado hasta el momento que había hecho tremendos daños toda la revolución anterior, la revolución comunista de China, con Mao, con lo que ya había pasado que era la revolución industrial, etc., pero la revolución cultural que dura del 66 al 76 aproximadamente destruyó todo lo que era la cultura. El odio de los jóvenes a los padres, que se hizo asesinar a alguno de los jóvenes, asesinar a sus profesores, era la rebelión contra todos, entonces se destruyó todo lo que era arte, religión, religión budista sobre todo, arte, religión, literatura, intelectualidad, todo. Ahí es donde nace la famosa ópera china nueva, la ópera china era tradicional, la nueva ópera china con todos argumentos marxistas, todos de la revolución, de la época de la revolución, todo, entonces se lava todo. Tengan en cuenta esto que es importantísimo por lo que vamos a ver después, que es lo que tienen en el fondo de ideal toda la revolución cultural y es lo que se ha seguido haciendo de otra manera distinta en Occidente. Pero es exactamente lo mismo, pero hecho de una manera que es más fácil de penetrar en nuestra cultura occidental. en la época del concilio Vaticano II del 62 al 65 con todo lo que ocurrió ahí, que fue sobre todo dos fenómenos en particulares que hicieron mucho daño, que es lo que se conoce como el paraconcilio, es decir, todo lo que va a ser el progresismo tratando de boicotear el verdadero concilio, como explicará después particularmente el cardenal Ratzinger ya en su libro Informe sobre la Fe en varias conferencias y después como Benedicto XVI hablar de cómo se intentó meter una doctrina distinta sobre el concilio del Vaticano II hablando de una doctrina de la ruptura en vez de la continuidad con toda la tradición anterior. Entonces, el paraconcilio que fue todo el trabajo que hicieron sobre todo todo el progresismo asociado a todos los medios de comunicación que se prestaron para esto y el posconcilio que justamente la continuación de todo este trabajo que habían hecho de modo tal de tratar de fagocitarse el concilio y continuarlo con todos los daños que se siguieron después hasta que la iglesia comienza a reaccionar con toda fuerza con Juan Pablo II reivindicando el verdadero concilio el trabajo que ha hecho el Papa Juan Pablo II y sobre todo después o sea gran parte fue de Juan Pablo II y el que más quizá tocó los puntos así más doctrinales de distinguir lo falso de lo verdadero el Papa Benedicto XVI que ya lo había empezado a hacer él cuando era prefecto de la congregación para la doctrina de la fe ¿no? a raíz de justamente estas dos cosas del concilio paralelo digamos de todo el trabajo que hizo el progresismo en contra del concilio y del posconcilio la iglesia que era realmente la institución que podía de alguna manera enfrentar esta revolución cultural no solamente no tiene fuerza para hacerlo sino que incluso muchos católicos la fomentaron ¿no? se prestaron para ello ¿no? es la época donde se produce la revolución de la píldora anticonceptiva que estamos también justamente ahora conmemorando los 50 años de la reacción clara de la iglesia sobre eso que la humana evite de Pablo VI y que muchos de los fenómenos que ocurrieron en la revolución cultural no hubieran sido posibles sin justamente este medio anticonceptivo tan particular y todas las industrias económicas todas las multinacionales que van a ser una industria económica de la difusión de la anticoncepción especialmente a través de la píldora ¿no? no solamente eso al punto tal es tan grave este aporte que va a ser a la revolución cultural la píldora que uno de los que uno de los de los más importantes exponentes de la escuela de Frankfurt por lo tanto enemigo enemigo digamos de toda la tradición como es Max Horkheimer sin embargo respecto de este punto concreto él va a llegar a decir Pablo VI dice reivindicando la ortodoxia católica en este punto dice tiene más razón de cuanto él mismo quizá llegue a darse cuenta se le da la razón a él Pablo VI había hablado de todo lo que abría la puerta justamente de la píldora anticonceptiva si no se tomaba en cuenta la verdadera doctrina de la iglesia sobre ella y sobre la verdadera sexualidad que era el hecho de que se banalizaría la sexualidad se abriría la puerta a la infidelidad conyugal la degradación moral la pérdida de la dignidad de la mujer y la instrumentalización de la píldora y de todos los medios de antinatalidad como políticas demográficas que es exactamente lo que nosotros estamos recogiendo en nuestro tiempo la década de los 50-60 es también la época del movimiento contracultural de lo que se llama la contracultura el término contracultura fue acuñado por Rosak un periodista hablando justamente de esto el movimiento de lo que se conoció como la Bit Generation los Bitniks que es un grupo de intelectuales en Estados Unidos que en la década del final del 40 sobre todo el 50 y comienzo de los 60 van a empezar a rechazar los valores clásicos norteamericanos y hacer una alabanza de las drogas las filosofías orientales la liberación sexual en particular la homosexualidad el comunismo etcétera brillan entre ellos los más conocidos como Allen Gimbers Jack Kerouac William Barrows todos de la Universidad de Columbia tengan en cuenta el nombre de esta universidad como herederos del movimiento contracultural o el fruto más precioso del movimiento cultural es el movimiento hippie que se inspira justamente en esto y como que da un paso más adelante intelectualmente toma esto porque fuera de esto no hay nada intelectual el movimiento hippie pero toma las ideas de esto lo que se llama la beat generation beat generation significa generación aporreada es eso apaleada beat golpeada después Jack Kerouac le va a dar otro sentido queriendo un poquito levantar un poquito el nivel de lo que significaba eso pero inicialmente cuando lo llaman así es porque ellos se sienten apaleados son gente que no tiene ideales no tiene ninguna aspiración y entonces que se abandona todo a través de las tres salidas que le ofrece que es las filosofías orientales el tema de la evasión por la droga varios de ellos morirán a efecto de sobredosis de todos estos autores de todos estos intelectuales y el tema del sexo desenfrenado el movimiento hippie que decía es heredero entonces de esta la contracultura que se va a basar principalmente el tema de la promiscuidad sexual es un movimiento donde se proclama la antifamilia la antifamilia propiamente la evasión psicodélica o sea a través de las drogas en particular son drogas alucinógenas que se pondrán de moda en esa época particularmente el LSD y después entra también la marihuana pero es esta época donde en Estados Unidos hay una difusión gigantesca del LSD y de la música rock el rock psicodélico justamente el inspirado por el tema de las drogas y las espiritualidades alternativas o pseudo orientales tiene este movimiento hippie tiene particularmente dos hitos dos concentraciones una en la costa oeste de Estados Unidos en el año 60 y 67 y otra en la en la costa este de Estados Unidos en el año 69 que son como los dos grandes hitos las dos grandes concentraciones la del 67 que es el famoso verano del amor el summon of love en California en el 67 que es justamente la carta de presentación allí se presenta esta nueva cultura basada justamente en la droga libre el sexo libre espiritualidades alternativas libres etc y todo eso y en la costa oeste el famoso festival la costa este famoso festival de Gustac en el año 67 las dos de un corte neto de un corte neto pagano al punto tal de que Gustac fue inaugurado por un gurú el gurú Swami Satchidananda ¿no? ¿no? We shall overcome We shall overcome America leads the whole world someday very recent when I was the grandson of Mahatma Gandhi met me and asked me what's happening what's happening in America and I said America is becoming a whole America is helping everybody in the material field but the time has come for America to help the whole world with spirituality also have you been so has llegado el momento en que America que ayudó a todo el mundo en la parte material lo ayuda espiritualmente y se refiere precisamente a la contracultura ¿no? la contracultura ¿no? es el paganismo que nace de todo esto En este movimiento de la contracultura, tanto en el tema de la difusión de las drogas Con la difusión justamente de las espiritualidades orientales Tiene muchísimo que ver, se me capó el ayudante Muchísimo que ver la influencia de los Beatles Por eso vamos a ver un poquito, porque justamente como ellos son los que van a contribuir Número dos, los que van a contribuir con su influencia y su fama A lo que va a buscar la juventud a partir de esta época Desde su debut en los Estados Unidos en febrero de 1964 Los Beatles se convirtieron en el grupo musical más popular de todo el planeta Pero para 1967 eso no era suficiente Durante esos tres años, la sofisticación de la banda musical se había incrementado exponencialmente Al igual que su interés en las drogas Incluso al principio, había anfetaminas y barbitúricos que los ayudaban a resistir los largos y agotadores toques nocturnos en Liverpool y Munich Luego llegaron los alucinógenos Abocados a la marihuana gracias al amigo e ícono hippie Bob Dylan En 1964, pronto se cambiaron al LSD y produjeron la más grande obra de arte de la era psicodélica La banda del Club de Corazones Solitarios del Sargento Pimienta De pronto los Beatles se habían convertido en hippies Era como una propaganda gratuita para ese tipo de cosas El dejarse crecer el cabello, por decir algo, fue un gran empuje para toda esa escena Los cuatro fantásticos volaban alto Quizá demasiado alto John Lennon, por cálculos propios, hizo más de mil viajes con ácido Y una vez reunió a sus compañeros de banda con el único propósito de informarles que él era Jesucristo George Harrison, al igual que Lennon, había tomado su cuota de ácido Pero una visita a Heir Ashbury durante el terrible verano del amor Lo convenció de que el LSD no era el camino Yo esperaba que fuesen todos agradables, limpios, amigables y felices Dijo Harrison posteriormente En lugar de esto, se trataba de una cantidad de detestables adolescentes llenos de granos Al llegar, las cosas no concordaron con la visión idealizada que pudieron haber tenido Porque una vez más, lo que había era una serie de jóvenes vagabundos en la calle Se había degenerado para cuando terminó el verano del amor Y creo que George Harrison se dio cuenta de eso En parte fue un ímpetu para su interés en alejarse de las drogas El Beatle tranquilo se unía entonces a las crecientes filas de hippies que buscaban una onda espiritual Sin los efectos secundarios destructores de vidas del ácido Fíjense entonces que interesante esto porque Harrison es el que de alguna manera un poco se va a apartar del tema de las drogas Pero por qué lado se ha apartado Él busca una cosa alternativa, algo que produzca el mismo efecto de las drogas Sin las consecuencias de las drogas Y él es el que empieza a incursionar en las religiones orientales Después todos ellos se van a ir hacia eso manteniendo Lennon, él mismo confesaba que por lo menos se había drogado con LSD solamente Más de mil veces, eso es lo que dijo antes Y ellos entonces, pero lo importante es esto Buscaron casi recrear la experiencia del LSD o ciertos aspectos de ella a través de otros medios naturales Harrison halló lo que estaba buscando en el Maharishi Mahesh Yogi Tenía una actitud hindú bastante directa Excepto que se movía en círculos bastante aristocráticos y de derecha de la India Por lo general no estaba muy bien visto por muchos de los líderes de los ashram Porque cobraba por sus servicios Mientras que tradicionalmente en la India era siempre gratuito El Maharishi prometía conciencia cósmica Un estado de conciencia y creatividad agudizado sin drogas Pronto los Beatles, Donovan y otros exitosos músicos de cabello largo Se encontraban practicando la marca especial de Yoga del Maharishi Conocida como Meditación Trascendental o simplemente MT Así que durante algún tiempo ellos fueron sus grandes defensores Y por supuesto, tan pronto como se interesaron ellos Entonces los Beach Boys y todo el mundo comenzó a interesarse también Siete meses más tarde, los greñudos y el Maharishi tuvieron un desacuerdo Sin embargo, el sonriente gurú ya formaba parte de la escena hippie Y allanaba el camino para una avalancha de místicos asiáticos, swamis y shamanes Mucha gente se interesó en los asuntos espirituales Por lo general más orientales que occidentales La acogida de lo místico había formado siempre parte de la mezcla de la contracultura Una reacción a la práctica formal, objetiva y religiosa de la generación de los padres Creo que había una gran aspiradora y hacíamos nuestra búsqueda dentro de ella Existía una revuelta en contra de la razón Mucha gente consideraba que la razón fue lo que llevó a la destrucción A la guerra, a la indiferencia, a la sofocación cultural A la supresión del cuerpo en nombre de la mente No estoy diciendo que estas fueran todas ideas bien concebidas Pero eran impulsos que hacían actuar a muchas personas Y una de las formas de actuar era marcharse a otro lugar a buscar inspiración Podría pensarse que se trataba de una tirada de dados gigantesca Creo que gran parte de la espiritualidad hippie era una estupidez Es decir, tomaban cosas muy serias de las culturas extranjeras Particularmente de las culturas asiáticas Zen de Japón y de China Cosas de la India Y las degradaban, las malinterpretaban Simplemente tomando un poco de aquí y un poco de allá Bien Bueno, se podría decir muchísimo más sobre el tema este Pero el tiempo nos apremia Una cosa importantísima del movimiento contracultural Es el tema de la destrucción de la belleza Por eso todo el tema del arte y la fealdad Esto lo mismo lo reconocía Marcuse Que será el gran ideólogo al cual van a remitirse estos jóvenes Decía, se rebelan contra lo bello Y él cita la frase de Thomas Mann en su Fausto Que decía, ponía en boca a este personaje Quiero revocar la novena sinfonía Y esto justamente Eso se puede ver, digamos Hay muchísimas cosas Vamos a ver un poquito ahora Simplemente, espera un poquito De todo lo que es el arte moderno Es una destrucción de la belleza Basta, por ejemplo Yo una vez pude hacerlo Una sola vez lo hice Ir a visitar el MoMA El Museo de Arte Moderno de Nueva York Donde uno se puede encontrar cosas geniales Por ejemplo, esta obra de Cossud Que se llama así Una y tres sillas Que es una silla La foto de esa silla Y la definición del diccionario de la silla Y eso es una obra de arte Por la cual cobra Y cobra muchísimo O simplemente entrarse en una habitación Y encontrarse que había un señor Desnudo ahí en una esquinita Sentado Como unos 70 años Sentadito Era una obra de arte Se llama Performance O sea, obra en actuación O en un descanso de la escalera Encontrarse un negro bailando rumbas Ir a gente mirándolo, por supuesto Porque es una obra de arte Vamos a ver un poquito Alguno de esto Lo que se llama arte El arte en performance Número 4 Esa es una obra de arte La obra de arte es la chica que está ahí Y el muchacho que está ahí Y esta es la autora Podemos estar horas mirando Les toquen No se va a poder ir empezando Ahí está la obra de arte Es la que está ahí para ir La gente no lo sabe, ¿no? Por eso pasa Ahí está La obra de arte Este señor pasó No se lo bueno Pero la obra de arte Es ella Él y él Ahora la obra de arte Es ella Que se fue para el costado Esta es la obra de arte Que sigue deslizándose Por la escalera Que no saben si se descompuso Cuando cualquiera puede hacer eso Esa está fácil Se le fue el arte a la cabeza Bien También en el tema Poner el 5 También en el tema Por ejemplo En la música Este En el tema de la música Sobre todo con el tema De la música atonal Donde trabajó muchísimo Este Donde trabajó mucho Teodoro Adorno Teodoro Adorno era músico ¿No? Y él va a trabajar sobre todo Con Con un músico Schomburg Con todo el tema De la música Dodecafónica Y la música atonal En realidad Es la destrucción De la música Simplemente Para un ejemplito Esto es música Música atonal Esto es un jazz De música atonal Se puede poner En cualquier momento Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No se equivocaron ni una nota Eso es así O por ejemplo Disculpen por el mal gusto Pero esto es una obra muy famosa La obra de Piro Manzoni Que lean ustedes Yo no se lo voy a leer Es así Excremento de artista Son 90 latas de 30 gramos cada uno De excrementos del artista Que están expuestas en muchos museos del mundo Este hombre No es un artista Pero es un genio Porque En el año 2007 En Sotheby's Que es la casa de subastas Más importante de Londres Una de estas latitas Se vendió en 124 mil euros Y en el 2016 En otra casa de subastas Que es Il Ponte de Milán Se vendió otra latita Por 275 mil euros Si vender una latita De 30 gramos de excremento Por 270 mil euros No es una genialidad Artista no es Pero conseguir alguien Que se lo compre Es una genialidad Bien Eso lo que se busca Es deliberado Hay libros explícitos Los de Boixados Entre nosotros Arte y revolución Y revolución Y arte moderno Son Explica muy bien Este tema Y vale la pena Porque no son locos No son locos Esto se hace deliberadamente Es parte de la destrucción De la cultura Una visita al MoMA El rock en particular Va a influir muchísimo En esta destrucción De la belleza El lema de la contracultura Era sexo Drogas Y rock and roll En particular La música Y cuando entra A estos ritmos musicales El rock Y todos sus derivados O los que son concomitantes O análogos Van a tener Un efecto muy notable En la contracultura Porque Este famoso autor Que es medio gnóstico Que es Julio Cébola Él señalaba Que tenía Cuatro características Estos tipos de música Que es el hecho De ser una música física Mecánica Obsesiva Frenética Es decir Que es procliva A producir la locura Y además El hecho De ser vehículo De contracultura En sus mensajes La inmensa mayoría Hay excepciones Por supuesto Pero son muchísimos Los conjuntos Que transmitieron A través de todo esto Temas de violencia El desenfreno sexual Las drogas Y en los casos Más extremos Incluso el satanismo Y el suicidio Se podrían dar Muchísimos nombres De todo esto Pero como digo Ya son otro tema También parte De toda esta Contracultura Es el tema Del consumo de drogas Todo esto Es la época Estamos en la década De los 60 Recuerden eso Es el panorama Que se vive Todo el tema Del consumo De drogas La década De los 60 Es la década Del triunfo Del LSD Que había sido Descubierto Por Hoffman En 1938 En Suiza Y que Lo empiezan a utilizar En el ambiente Psiquiátrico Y después Para hacer experimentos En torno al tema De la guerra fría Para ver el tema De la manipulación De la mente Que se puede lograr Serán las grandes agencias De espionaje En particular La CIA El ejército norteamericano Y la marina norteamericana En algo que está documentado Y que fue después Acusado Todo esto Por el mismo Por congresistas Norteamericanos Está todo esto Se pueden ver Los documentos Están en internet Los documentos Delatando todo esto La famosa operación MK Ultra El principal Difusor Del tema De las drogas En la contracultura Fue un profesor Norteamericano De psicología De la Universidad de Columbia Timothy Lery Y vamos a ver Simplemente Es unos segunditos Pero su testimonio Él está fundando Una religión después Con el sacramento La droga Como sacramento Millions de dólares Would be spent On LSD research At universidades Throughout the country And word would begin To spread on campus About this so-called Mind-blowing drug And suddenly There was the Counterculture Of the 60s I give the CIA A total credit For sponsoring And initiating The entire Consciousness Movement Counterculture Events Of the 1960s Dr. Timothy Lery The 1960s Johnny Appleseed Of LSD The CIA Funded And supported And encouraged Hundreds of young Psychiatrists To experiment With this drug The fallout From that was That the young Psychologists Began taking Themselves Discovering that It was an intelligence Simplemente Eso Se podría hablar Mucho más Esto que hemos visto Ese es el contexto Del mayo del 68 Una parte de él Al menos Algunos títulos De lo que En realidad Va a simbolizar Mayo del 68 El triunfo Esa contracultura Esa contracultura